hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 la noticia de la muerte condena a halil ibrahim seyhan y sila turcoglu a la ley los actores populares del mundo de la televisión turca halil ibrahim seyhan y sila turcoglu se mostraron profundamente entristecidos por la noticia de su muerte la pareja que lleva años en el corazón de los espectadores de las pantallas espera el apoyo de sus seres queridos y de su círculo más cercano en estos días difíciles tras la noticia el incidente tuvo amplia repercusión tanto en las redes sociales como en el mundo de las revistas y causó una gran tristeza entre sus fans la noticia de la muerte súbita causó conmoción la noticia de la muerte que dejó de luto a halil ibrahim seyhan y sila turcoglu provocó que la pareja perdiera a un amigo muy cercano de la familia según la información obtenida amigos de la familia de seyhan y turcoglu perdieron la vida en un repentino accidente de tráfico luego de esta triste noticia ambos nombres famosos expresaron su tristeza realizando emotivas publicaciones en sus cuentas de redes sociales en el mensaje que compartió en su cuenta de instagram halil ibrahim expresó lo importante que era para él la persona que perdieron con las siguientes palabras la vida a veces se enfrenta a las personas con las pruebas más duras en los momentos más inesperados hoy experimentamos el dolor de perder a alguien a quien amamos siempre estarás contigo en nuestros corazones después de esta publicación muchos fanáticos y nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a halil ibrahim sila turcoglu compartió una publicación similar y afirmó que abrazó a sus amigos y seres queridos durante estos días difíciles no encuentro palabras para decir es imposible describir este dolor en nuestros mejores recuerdos siempre estuvimos juntos lo intentaremos vivir con esos recuerdos de ahora en adelante apoyo del mundo de las revistas este doloroso incidente vivido por halil ibrahim seyhan y si la turco blu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a la famosa pareja en las redes sociales especialmente los actores y productores con los que trabajaron dijeron que estaban con halil y sila en el mensaje que compartió en twitter el famoso productor alican yuzel expresó sus condolencias a la famosa pareja y dijo es más importante que nunca abrazar a nuestros amigos y apoyarlos en tiempos tan difíciles les deseo paciencia a halil y sila comillas los mensajes de apoyo de sus fans también fueron destacables el hashtag almohadilla y anindavisalil sila se abrió en las plataformas de redes sociales y se convirtió en tendencia en poco tiempo miles de fans enviaron sus condolencias a halil ibrahim seyhan y sila turcoglu y trataron de darles moral declaraciones del círculo cercano de halil y sila las familias y el círculo cercano de halil ibrahim seyhan y sila turcoglu estuvieron con ellos durante estos días difíciles el representante de halil ibrahim afirmó que el famoso actor está actualmente de luto profundo y quiere pasar este proceso en silencio halil quiere compartir su dolor con sus personas más cercanas y quiere mantenerse alejado del público por un tiempo dijo el directivo uno de los amigos cercanos de sila turcoglu declaró que la famosa actriz actualmente suspendió todos sus proyectos y se mantendrá alejada de las redes sociales por un tiempo esta pérdida fue un duro golpe para sila últimamente había estado trabajando a un ritmo muy intenso y esta noticia la afectó profundamente ahora necesita escucharse a sí misma y recuperarse un poco la relación de pareja se fortaleció durante estos tiempos difíciles halil ibrahim ibrahim seyhan y sila turcoglu son una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas con su relación de años este amor que comenzó en la serie de televisión que protagonizaron juntos se trasladó a la vida real y la pareja prefirió vivir su relación lejos del ojo público durante estos días difíciles el apoyo y el amor mutuo de la pareja se hicieron aún más fuertes uno de los amigos cercanos de sila dijo halil y sila siempre se quisieron mucho pero con esta pérdida veo que su vínculo se ha vuelto aún más fuerte se apoyan mutuamente y tratan de superar su dolor juntos la pareja se mantuvo unida durante este difícil proceso y su amor y apoyo mutuo afectaron profundamente a sus fans podrían cambiar los planes futuros de halil y sila halil ibrahim seyhan y sila turcoglu han estado trabajando en nuevos proyectos recientemente y sus fans los esperaban con gran entusiasmo sin embargo se dice que puede haber algunos cambios en los planes futuros de la pareja luego de esta inesperada pérdida un amigo cercano de halil ibrahim dijo halil quiere permanecer en un segundo plano y tener tiempo para sí mismo en este proceso iba a emprender algunos grandes proyectos en el futuro cercano pero esta pérdida lo conmovió profundamente él decidirá que qué hacer en los próximos días sila turcoglu está pasando por un proceso similar el entrenador del jugador anunció que sila no está pensando en un nuevo proyecto por el momento y decidió descansar un tiempo sila necesita recuperarse tanto física como emocionalmente quiere dedicar tiempo a ella y a sus seres queridos en este proceso los fans están con la pareja halil ibrahim seyhan y sila turcoglu reciben un gran apoyo no sólo de su círculo más cercano sino también de una amplia base de aficionados en estos días difíciles las acciones especialmente en las redes sociales reunieron a miles de personas que quisieron compartir el dolor que vive la pareja los fanáticos de la pareja compartieron mensajes indicando que oraron para que superaran estos días difíciles y que siempre estaban con ellos comienza un periodo difícil para halil ibrahim y sila halil ibrahim seyhan y sila turcoglu están pasando por una gran prueba con esta triste noticia sin embargo se cree que superarán este difícil proceso con el apoyo que se tienen mutuamente y el amor que reciben de quienes los rodean sus fans esperan que la pareja se recupere lo antes posible y recupere su antigua alegría parece que en los próximos días se seguirá hablando de estos acontecimientos que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas sus fans y el mundo de las revistas esperan con impaciencia el camino que seguirán halil y sila en este proceso queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós